Vaya gente guiada, estamos en un nuevo video y miren, hoy va a tocar caminar, excepto dos que están ahí. Cree que no hay. Y usted para la jugada va pues. Y usted va a jugar va pues, a jugar va pues. ¿Qué es eso? Y yo que se que es eso pues, desde ya días anda con esa locura este bolo. Usted no conoce los lisos pues, nunca conoce un pescado que es bien liso, pues hoy va a conocer si los agarramos, si agarramos. ¿No conoce las guabinas? ¿Ni las hilamas? Dios mío, yo no se pero, yo a todos les digo, yo no se como es, que nombres tienen, pero bien que aquí vamos, miren. Ojalá que agarremos. Aquí vamos porque aquí fue donde nos puso la vida y la alma se va tapando. Pues si, ay porque yo que me puse la de tapiz. Ay que espera, ya andaba, nos vamos a agarrar. Y es que bichos, gritanle y diganle que aquí va la cámara. ¡Bichos! Díganle a la Fátima que esperen. Díganle a la Fátima que esperen. Que aquí va la cámara, díganle. ¿Aquí va la cámara? ¿Ya los quieres tocar bien aquí del frente? Pues si. Ahí, aquí venía tres leñas. Hasta aquí venía, pa. ¿Ah? Allá dejaba la bicicleta en mi pañal. Tenía una bicicleta con parrilla. Ah, sí, sí, antes parrilla le ponían. Me traía la bicicleta, iba a traer la leña al mangá, la leña seca, la picada, y ponía mi rollo. Pero aquí sí venía a traer leña de verdad. Buena leña, pa. No, es que yo siempre iba a traer leña. ¿Ahí qué anda, cepillo loco? Por eso, por el palo que no, no es bueno para... Díganle, si toda la leña que se quema... No, hay palo que es bueno para... Mi mamá cuando ya estaba chiquita y le llevaba chiquito y le llevaba chiquito. ¿Por qué? No, chiquito, le llevaba. No, chiquito, le llevaba y me decía, hijo, no te siguieron la cualcachilla. Ah, sí, es cierto. Es como... Ajá, es otra cosa que yo cuando quebraba un plato o algo, me decían, mamita, del lomo se lo voy a sacar. Y yo, ay, mamita, ¿cómo hacen el del lomo? Ah, por eso que tienes el gran lomo, ¿no? Pues y tanto que me sacaba. Tienes los platos que me sacaban. 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 No, mire, mire, yo no sé por qué, pero los señores... Eran estrictos. Porque, por ejemplo, mamita, cuidaba a Piru tanto sus trastes porque siempre los hijos se los regalaban, se los llevaban para las... El día de la madre. El día de la madre. Allí iban con su platillo. Ajá, y entonces... El día de la madre. Este... Y mi mamita tenía lleno. De hecho, ahí está todavía el gran poco detrás, este que ni lo sacan. Este... Y ella, mire, había el montón, pero a ella si le faltaba una taza, ella bien sabía y empezaba a preguntar a Lito o a mí que si ya la habían... Porque nosotros a veces, a veces quebrábamos, quebrábamos platos o... O este... O tazas. Y nosotros, cuando no nos veía ella... Bien pando, bien pando, ando yo. Ay, menor, pero... Bien pando, ve. Ella le saldió. No, es el que pisto llama pisto. Por ahora le picaba la mano. Ya, Dios, ¿qué le digo? Si a mí no me miente. Una vez me pica la mano. En seguido le pica la mano. Y esta me picó ya 200, esa. A la mañana quizás. ¿Qué le digo de 300? De 300. Baja, pues bien. De 300 es la picazón. Ojalá me pique a mí una, aunque sea de... A 20. Ojalá me pique a mí, aunque sea de... Ojalá me pique a mí, aunque sea de... A 20. A 20. Pues si, yo no pido mucho. Pero mire que no andamos tan lejos. Vaya. Vaya. De 20 dólares niños. Deja, vamos a estar lejos de los 90. Pero ahorita ya ya estamos. No, no, no. No, no. No, no, no. Va que sí. A los 99 le faltan. Y usted que está hablando? A los 99. 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Si te quiere. Si, si todavía no ha venido. Todavía tienes oportunidad de ganarle su corazón. Total, casa ya hay. ¿Dónde? Internet ya va a haber. Y ya vamos a poner internet. Ya pues. Sí, ya. Puchica. Vamos, Maribel. Ya, gracias a Dios. Yo le digo a la del metro porque no ponen internet. Ella viene acá. No quiero. No, no quiero. Yo le digo a ella. Que le sale. Mil veces mejor. Tener el internet. Que estar comprando. Recargas todos los días. Todos los días. Vaya, yo ese fue mi análisis que hice. Es porque sale bien caro. Yo hice un análisis. Le pongo dos dólares a la tablet. Yo le digo. Para que tengan ellos aquí en la casa. Le pongo este. Un dólar a mono. A veces así. Para que tenga. Porque no me gusta. Que esté jugando. Tiene que jugar. Nunca jugaba eso. Gracias a Dios. Pero. Yo siempre me preocupaba por eso. Si me puse a hacer cuentas. Deberían como 45 dólares. Si. Las gracias a Dios son bastante. Están... No sé si tres hermanas son verdad. Ajá. Pero independientemente. Y tiene tres niñas. Que hoy solo pegan. La mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Viendo videos pagas. Pero pegarlos en la tele no pagan. Porque los que pegan en la tele. si sale mejor es como este a mí siempre me gusta recargar este digamos para todo el mes poner paquetes para todo el mes por lo mismo sale mil veces mejor que esto 12 dólares vale ahora antes no yo siempre ando no sabe por qué porque por ejemplo ayer y gracias a dios no pasó a mayores iba con con las bichas pero por ejemplo a veces que me voy en la cuadra y se me queda a medio camino yo no ando internet mi saldo y qué hago no a mí no me prestan bien y mira y hasta que este digamos a veces mi tía me manda recargas y todo el saldo me quitan para creer no sé por qué siempre me quitan todo el saldo cuando vengo a ver no ando nada y ni lo ha gastado yo y qué bien pues sí y a mí siempre me dice le doy cancelar cancelar a todos y siempre no tengo otros dolarito yo pues sí lo único que yo cuento dólares que recargo en whatsapp para 14 días sin llamadas solo whatsapp y audio es que yo soy pobre hermano yo no ando diciendo mil dólares este mes misión no yo no gracias a dios no decía que ya no me llegaba por allá tenemos la nave nos vamos 10 horas por allá y ya cayó ya llegaste po los palos ya no caminaron mucha gente una hambre que les prometo que esta bicho yo les dije esta hambre no por qué no por qué no mandamos al de la moto a traer pues esta hambre no agradece a ninguna persona del mundo hay caña también cortame pues cortame pues sí cortame 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 como le voy a cortar bueno hijo me estaba tirando esa no está buena todavía si está tiernita no bicho pero si hace como hambre aquí fíjense comencemos las tortillas es que nada va a creer que nosotros pepenando mango y no se los quiso traer en el carro no te juro aquella bolsada que teníamos de mango si es huevón por tal no traerlo traérselo pero cuya lo que le dije a madre si porque yo estaba agarrando así estaba agarrando tres mangos en cada madre déjalo pero yo me los voy a llevar pero entonces ahorita no tengo más ganas que me apague unos tres planazos en el lomo espérense le dijo que él se los iba a llevar porque no se los agarrara por eso para llevárselo a él para la casa yo también le dije yo pensé que traían mango allá está la bolsada que te la tiene que traer no hay como si no vienen allí no no trae nada no hay como si no vienen allí a los barrios del pozo a los que te 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 aquí hay una bolsada solo para él si usted cree que le va a dar si usted cree que le va a dar y otra cosa nada más irán a reclamar de este guacal en la sede bien es que no la tía se le va a un nuevo no es que yo lo veo y quien lo quebró el que yo que yo que yo que he dicho alma ay no a mi que ni me van a andar reclamando ya porque de la olla a mi me reclamaban si para 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 la pareja como se quiere ya hay ay va celoso si le voy a enfocar esta pero yo soy real yo soy real ¿se es mi persona? quien no de mi no de bolo espérense no espérenme porque siempre le anda 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 ya le voy a decir me lo anda celando me lo anda celando no No, siempre lo andas celando. Bueno, no te voy a violar porque es mujer muy sola, es mujer que tiene. Ya tiene mujer, pues. Pucha y cabrón, no nos había contado. Mira, solo. Cuando tú te dijo a la mujer que tiene, así yo le hice el nudo a la parte y me la agarra. Mira, papá, que es el eso. No, mire. Como que bebe leche cuando se hace que el molado es el nudo a la mano. Pero si ya tiene a la mujer en la casa, amigo, con todo. No. Qué bueno, si dos tiene ahí. La mamá está ahí. La mamá y la sobrina. Va. Tiene a su mamá y a su sobrina. Dos mujeres. Al menos que sean tres. Entonces la tercera si ya sería la mujer de bolo. Sería yo. Sería yo. Sería pobre. Bye, gente. Aquí con esta locura de esta ficha vamos a terminar este video. Así que quiero que regresemos con otro video. ¡Muy bien!